El COEN ha descartado un posible desborde del río RIMAC a la altura del distrito de Lurigancho, se explica cómo se había temido que ocurriera debido a estas constantes lluvias. Bueno, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, General Jorge Chávez, precisó que el río RIMAC registra un caudal de 38 metros cúbicos por segundo en la víspera, alcanzó los 55 metros cúbicos muy por debajo del umbral de desborde, así que hay que mantener la calma, pero eso no quita que todos estemos alerta ante posibles situaciones de riesgo. Dijo además que maquinaria pesada ya se encuentra en la zona para ayudar en la colocación de rocas y reforzar las defensas ribereñas del río. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. En un evento de incremento de precipitaciones intensas en las alturas de la cuenca del río RIMAC, incrementó el nivel del caudal de 20 metros cúbicos o 25 metros cúbicos a cerca de 55, o sea 30 más. Eso ocasionó que se levante el nivel del río RIMAC, particularmente en el kilómetro 35 de la zona de La Perla, y llegue y afecte un dique montado por la empresa encargada de ejecutar el muro de contención. Producimos un recodo como consecuencia del dique y de la ubicación de piedras acá, de tal manera que ha afectado a cuatro viviendas de manera estructural, muy fuerte, lo cual se ha ordenado la evacuación correspondiente. Estas cuatro primeras familias han sido llevadas en una instalación de carpas en una zona destinada por la autoridad municipal que le corresponde establecer, se han elaborado una zona de tipo albergue con presencia de 12 carpas. De esas 12 carpas en prioridad han sido llevadas las personas que han ocasionado daño estructural en sus viviendas, y están ahí desde las 10 de la noche del día de ayer. La autoridad municipal las ha implementado con ayuda de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas también en contingente ha hecho la limpieza de la zona. Estamos desplegando todos los recursos humanos y materiales antes de la emergencia. Como ente que tiene una capacidad reactiva, nos estamos preparando para la respuesta. Lo que sí yo puedo enfatizar es que las obras de prevención a cargo de los gobiernos locales, gobiernos regionales, autoridades de reconstrucción con cambio, en las respectivas zonas, se vienen llevando, mire. Bueno, y debido... Bueno, y debido... Bueno, y debido...